Pregunta del día, ¿considera adecuado que el presidente Lenín Moreno cambie de manera integral su gabinete de ministros? El pueblo se ha pronunciado, es cambio que debe haber, debe acoger el de inmediato, creo que es el pronunciamiento de la comunidad, ¿no? Y con ello cambiaría su imagen con ese requerimiento que le hace el pueblo. Que despida ministros y colaboradores, ¿es correcto? Sí, estima que sus amigos tendrán que deshacerse en sí, porque ha fracasado algunas autoridades por mantener la amistad, pero la comunidad es la que más manda. Ya que hay una consulta en que todo salió bien con el sí, así que de tal manera pues yo estoy de acuerdo que definitivamente ya todos los que están ya con más de ocho años aquí y la función de trabajos, de instituciones, de juzgados, de todo, yo quisiera que hasta la asamblea que se desaparezca ya. Deben limpiar eso, deben limpiar, porque no hay yo creo que otra forma, si no se limpia la casa. ¿Que se deshaga de sus ministros, cree correcto? Bueno, desiertos, porque no todos han de ser malos, no todos, tiene que haber alguien bueno, ¿no es cierto? Para mí está bien como se lo eligió porque yo le di el voto a él, hay gente que está inconforme, pero no todos somos así. ¿Que los ministros los cambien o continúen los mismos? Que continúen los mismos, porque hay gente que en realidad se especula por ahí una cosa u otra, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, valdría la pena que todo venga nuevo, con la consulta popular que ganó el sí, para que haya un reencuentro ciudadano, un reencuentro con la economía y con la equidad social. ¿Hay quienes dicen borrar rastros del correísmo en el gabinete? Debería ser bueno por el momento.